Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos una receta increíble. Les va a encantar porque es como una especie de sangría de vino rosado, pero en gelatina. Entonces vamos a preparar una gelatina de vino rosado con lichis, frambuesas, menta y va a quedar riquísima. Yo sé que les va a encantar porque sirve como entre cóctel y postre. Así que aquí les va la receta. Bueno, acá tenemos la gelatina de la receta. Ahora, aparte de los ingredientes que les dimos ahora, también hay agua. Acá tenemos 60 gramos de agua, que no están en los ingredientes porque se me olvidó. Pero acá los tenemos, 60 gramos de agua para hidratar la gelatina sin sabor. Entonces pongo el polvito de la gelatina sobre el agua. Mezclamos muy bien hasta que se incorpore. Y la dejamos ahí hidratar hasta que hagamos el resto de la preparación. Bueno, lo primero que vamos a hacer, prendemos aquí. Y voy a poner unas hojitas de menta, aunque la hierbabuena también quedaría muy bien. Vamos a poner el jugo de los lichis. Si no les gustan los lichis, también se puede cambiar por jugo de naranja. Azúcar. Y vamos a calentar acá con esas hojitas de menta para que se infusione muy bien ese jugo de lichis con la menta y además para que se nos disuelva el azúcar. Bueno, acá ya hirvió. Vamos, solamente vamos a esperar a que hierva para que se disuelva el azúcar y apagamos. Cuando apagamos el fuego, ahí es cuando vamos a agregar el vino rosado y también lo pueden hacer con vino blanco, vino tinto, el vino que a ustedes más les guste. Mezclamos muy bien. Y ya lo que vamos a hacer es quitarle las hojitas a esto y lo vamos a tamizar sobre la jarrita para que no nos queden esas hojitas de menta. Como esto recién hirvió, entonces en ese mismo líquido, así pero tiene que ser recién sacado del fogón, vamos a poner la gelatina para que ya se disuelva en ese calorcito. Disolvemos gelatina y ahorita les muestro cómo va a ser el montaje entonces ya en el vasito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado bastante la preparación de hoy. No sabemos si es un postre o un cóctel, está como entre las dos, pero yo sé que les va a encantar. Además es súper refrescante porque no tiene crema de leche ni tiene mucho dulce, entonces lo van a disfrutar mucho. Espero que lo hagan y me cuenten qué les parece. Nene, no me mires tan fíjamente. Ahora sí, ahora sí, listo. Uno, dos, tres.